En la policía cibernética cuidamos tu patrimonio. Si vas a retirar tu aguinaldo en algún cajero, hazlo de forma segura. Evita el robo de información financiera. Sigue estas recomendaciones y no seas víctima de esquimio. Verifica antes de usar el cajero que no se encuentre dañado. Asegúrate de que el teclado del cajero esté en buenas condiciones. Revisa que la ranura donde insertas la tarjeta no tenga algún objeto sospechoso. Evita aceptar ayuda de personas desconocidas. Si ves a personas sospechosas a tu alrededor, reporta ante las autoridades. Si eres un adulto mayor, procura ser acompañado de alguien de tu confianza. Si por alguna circunstancia tu tarjeta es retenida, comunícate al número telefónico de tu institución bancaria y retírate del lugar hasta que se encuentre bloqueada. No permitas que la delincuencia te sorprenda y se apodere de tu dinero, porque tu seguridad es nuestra prioridad, policía cibernética.